Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la semana de FIASMAT. Hoy vamos con una clase sobre lo que es dominio y recorrido de una función cuadrática. Antes de empezar lo que es dominio y recorrido, recordemos que una función cuadrática es una función de esta forma que esté acá. Es decir, con a, b y c, pertenecientes a los reales, a distinto de cero. ¿Por qué? Porque tiene que ser una función cuadrática, tiene que tener un exponente al cuadrado en una x. Ahora, vamos a ver lo que es el dominio y recorrido de una función cuadrática. Dice así, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de los reales. El recorrido dependerá del signo de a. Yo juego con eso, no del signo de a, sino que también dependerá del vértice de la función cuadrática. Ok, veámoslo de la siguiente manera. Recordemos que una función cuadrática puede tener una concavidad negativa, como este caso acá, o una concavidad positiva, como el caso de ahí. Una concavidad negativa significa que la función está mirando hacia abajo y positiva que está mirando hacia arriba. Si a es negativo, ahora, recordemos, ¿quién era a? Bueno, recordemos, a, vamos a escribirlo acá, una función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. La letra a vendría siendo el número que acompaña al x cuadrado. Y ese número puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, cualquier número. A veces puede ser positivo y a veces negativo, pero nunca cero, o si no, ya no es una función cuadrática. Entonces, si el a es negativo, es decir, si el número que acompaña al x cuadrado es negativo, el recorrido de la función cuadrática, el recorrido va a estar hacia el infinito negativo y va a estar acotada justamente justo por el vértice, la coordenada y del vértice. El h que tenemos acá, que esto lo vamos a ver enseguida, el h que tenemos acá es el eje de simetría y vendría siendo la coordenada del eje x del vértice. Un vértice es el punto mínimo o máximo de la función. Y el vértice vendría siendo h, k, donde h es la coordenada del eje x y la letra k es la coordenada del eje y. Eso lo vamos a ver enseguida. Y si el a es positivo, es decir, la concavidad es positiva, en este caso, está mirando hacia arriba, el recorrido va a llegar hasta el infinito positivo, hasta el infinito positivo, pero va a estar acotada nuevamente por la letra k. Insisto, la letra k es la que nos va a acotar justamente el recorrido de la función cuadrática. Ahora, cosas importantes que debemos saber para calcular el recorrido de la función cuadrática. Necesitamos las coordenadas del vértice y las coordenadas del vértice las vamos a obtener en el siguiente orden. Ojo con esto. El vértice lo vamos a encontrar primero encontrando la letra h. Y la letra h se calcula con una fórmula que es menos b partido en 2a. Ojo, b es eso, a es eso que tenemos ahí arriba. Una vez que tenemos nuestro h, la letra k la vamos a encontrar evaluando nuestra función en la letra h. Y esa letra k es la que va a acotar nuestro recorrido de la función. Entonces, repasemos. Si tenemos una concavidad negativa, va hacia abajo, llega hasta el infinito negativo, pero está acotada por la letra k, que la vamos a calcular así. Y si está, tiene una concavidad positiva, es decir, el a es positivo, llega hasta el infinito positivo, pero nuevamente está acotada con la letra k. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Veámoslo en la práctica y lo vamos a ver con un par de ejercicios que te tengo preparado por acá. Vamos a dejar eso ahí para que lo tengamos a la vista. Entonces, primero que todo, queremos encontrar el recorrido de la función. Eso es lo que vamos a encontrar, recorrido de la función. Ya, vamos a encontrar el recorrido. Vamos a escribirlo por acá para que lo tengamos ahí. Recorrido de la función. Ya, de la función. Y ahí lo tenemos acotado justamente. Eso es lo que vamos a encontrar. Ok, sabemos en este caso de que nuestro a es negativo. Por lo tanto, yo sé que esta función va a tener una concavidad negativa. Es decir, su recorrido va a llegar hasta el infinito negativo. Pero debemos saber, ya, debemos saber. Vamos a escribirlo acá. Vamos a poner ahí. Y va a llegar hasta el infinito negativo. ¿Sí? Y eso lo sabemos simplemente porque nuestro a es negativo. El a es negativo. Es decir, a es igual a menos 4. Por lo tanto, a es negativo. Y como es negativo, va a tener una concavidad negativa. Y por consecuencia, va a llegar hasta el menos infinito. ¿Sí? Ahora, debemos encontrar la otra parte del recorrido. Es decir, ya sabemos. Vamos a escribirlo acá en rojito. Ya sabemos que el recorrido, que lo escribimos con la palabra rec. El recorrido de la función, como estaba anotado allá arriba, va a llegar justamente hasta el menos negativo. Mira. Así, de esta manera. Hasta el menos negativo. ¿Ya? Hasta el menos negativo. Menos negativo. Pero va a estar acotado por la letra k. Y eso es justamente lo que no sabemos. Necesitamos encontrar la letra k. Ahora, para hacerlo bien en orden, la letra k primero la vamos a encontrar encontrando el h. Ahí lo tengo. Y el h es menos b partido en 2a. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es escribir quién es a y quién es b. Ya sabemos de que a es menos 4. Y necesitamos saber quién es b. Y b, en este caso, es 8. Recuerda que la letra b es quien acompaña la x solita. Listo. Con eso, vamos a encontrar nuestra h. Nuestra h es igual a menos b partido en 2a. ¿Cierto? Menos b partido en 2a. Bueno, ¿quién era b? b es 8. Entonces, nos queda menos 8. Dividido en 2a. Y quién es a es menos 4. Entonces, nos queda así. Entonces, menos b partido en 2a. Nos queda menos 8 dividido en menos 8. Mira, menos 8 dividido en menos 8. Y eso nos da 1 positivo. Eso es h. Pero nosotros no queremos h. Nosotros queremos k. Y k es la función evaluada en h. Es decir, k va a ser igual a nuestra función evaluada en 1. Y nos queda menos 4 por 1 al cuadrado. Es decir, todo lo que es x lo vamos a reemplazar por 1. Entonces, menos 4 por 1 al cuadrado. Más 8 por 1 más 6. Nos queda de esa manera que tenemos ahí. Entonces, nos va a quedar de que k es igual a... Veamos. 1 al cuadrado es 1. Por menos 4 nos queda menos 4. Más 8 por 1, 8 más 6. Entonces, k nos queda de la siguiente manera. Nos queda, a ver, menos 4 más 8. Nos queda 4 positivo. Y 4 más 6, eso es 10. Por lo tanto, k es 10. En consecuencia, el recorrido de la función... Vamos a reescribirlo. El recorrido de la función vendría siendo menos infinito coma 10. ¿Sí? De esa manera. ¿Por qué? Porque esta es una función, si yo la grafico... Si yo la grafico... Es una función que llega solamente hasta el 10 acá. Es decir, ahí yo pondría el 10. Llega hasta el 10 y tira hacia el infinito negativo, hacia abajo. No incluye al infinito negativo. Por eso el corchete va abierto hacia afuera. Porque no incluye al infinito negativo. El infinito no es un número que vas a alcanzar. Es decir, ah, estoy en el infinito. Pero sí incluye al 10 y es cerrado en el 10. Es decir, no se pasa de ahí, pero lo incluye. ¿Sí? Ok. Vamos nuevamente a otro ejercicio. Para poner en práctica nuevamente lo mismo. Entonces, queremos encontrar nuevamente el recorrido. ¿Ya? Queremos encontrar el recorrido. Sabemos en este caso de que tiene una concavidad positiva. Es decir, va a ir hacia el infinito, pero positivo. Es decir, sabemos que nuestro recorrido va a estar acotado por una letra K. Y además va a llegar hasta el infinito positivo de esa manera. Y debemos averiguar quién es K. ¿Ya? Para averiguar quién es K, necesito saber quién es A y saber quién es B. En orden. ¿Cierto? En este caso A es quien acompaña al X cuadrado y no hay ningún número ahí. Por lo tanto, vamos a decir que es un 1. Un 1. Y la letra B es un 10. Es el que acompaña al X solo. ¿Ok? Entonces, encontramos el H. El H es menos B partido en 2A. El menos B nos queda menos 10. Partido en 2 por A que es 1. ¿Cierto? Entonces, nos queda menos 10 y 2 por 1 es 2. Y menos 10 partido en 2. Y menos 10 partido en 2. Eso es menos 5. Ok. Nuestro H es menos 5. Pero recordemos que el H solamente lo queremos para encontrar la función evaluada en el H. Es decir, ahora voy a decir función evaluada en menos 5. Y esto va a ser mi letra K. ¿Cierto? Y ahora, todo lo que es X en mi función lo voy a reemplazar por menos 5. Es decir, me queda menos 5. Y eso me queda al cuadrado. Más 10 por menos 5. Más 2. De esa manera. Menos 5 al cuadrado. Eso es 25 positivo. Y acá me queda 10 por menos 5. Me queda menos 50. Menos 50 más 2. ¿Cierto? Perdón, 25 menos 50 me queda menos 25. Más 2. Y menos 25 más 2 es menos 23. Por lo tanto, mi letra K es menos 23. Por consecuencia, el recorrido de la función vendría siendo menos 23 hasta el infinito positivo. De esa manera lo podemos hacer de manera bastante directa y simple. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales. Si el recorrido es menos 23 hasta el infinito positivo. Dejamos nuestra clase hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.